En este vídeo os traigo un reto perfecto para estas fechas de Halloween, así que no te pierdas este reto de adivina las 50 películas de terror. El reto constará de 50 películas más una extra y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de empezar te recuerdo que me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dándole un like al vídeo y activando la campanita de notificación. Otra forma de ayudarme es seguirme en mis diferentes redes sociales, cuyos links encontrarás en la descripción del vídeo. Ahora sí, comencemos el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!